Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Con este capítulo, estamos terminando ya nuestra sexta temporada. Bendito sea Dios, desde que iniciamos este servicio, hemos completado ya 78 capítulos en total. Es una bendición, es la obra de Dios y es también la colaboración y la calidad profesional de quienes hacen posible este Magazine en Familia. Estamos terminando la sexta temporada y desde la primera temporada tomamos una costumbre que yo no quiero dejar. El capítulo número 13, es decir, el que cierra cada temporada, hacemos un momento de oración. Una oración de acuerdo con el tema que hemos venido desarrollando en los anteriores capítulos. La sexta temporada estuvo dedicada al tema de desaprender. Es decir, cómo sacar de nuestra vida unos cuantos engaños, no todos, pero sí unos cuantos engaños, que se han ido metiendo, que tú y yo los repetimos a menudo y que sin embargo no nos sirven de nada. Cómo liberarnos de esos quistes mentales que entraron de contrabando un día a nuestra cabeza y que parece que se quedaron ahí sin pagar arriendo. Cómo buscar también que nuestros malos hábitos y nuestros vicios no sean compañeros permanentes en este peregrinar que es la vida. Así que, te invito a que allí donde te encuentres, me acompañes, hagamos un momento de oración. Pidamos al Señor, al Dios de la vida, que desprenda de nosotros. Finalmente es su poder, finalmente es su gracia y su amor lo que puede hacer maravillas en nuestra vida. Finalmente, es el don de su Espíritu el que nos da la liberación. Padre Celestial, yo levanto mis manos con humildad hacia ti. Yo quiero unirme a la oración de Jesús y quiero unirme a la oración de María y quiero unirme a los santos del cielo y de la tierra y quiero unirme a todos los corazones fervorosos que existen en este mundo. Y quiero suplicarte que traigas sobre nuestro hermoso planeta el don, el regalo de tu Espíritu. Trae sobre nosotros el don de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, contempla a tu Hijo Jesucristo. Contémplalo especialmente en la donación de amor que Él quiso hacer en el sacrificio del Calvario. Cada una de esas gotas de la sangre preciosa de tu Hijo, cada una de esas gotas está proclamando que podemos ser libres y que debemos ser libres y que somos libres. Señor, en este momento queremos declararnos libres en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu que Él nos mereció con su sacrificio en la cruz, nos declaramos libres Padre Celestial. Es decir, nos declaramos tuyos. Para ser libres nos liberó Cristo. Esas palabras nos las enseñó San Pablo. Y nosotros queremos acogernos a esa libertad. Y queremos pedirte Señor que con ese rocío de tu Espíritu, tú saques de nosotros, tú, tú rompas cadenas Señor, tú quites de nosotros aquello que está estorbando, aquello que es veneno para nuestra vida. Ven Señor, que sea la luz del Espíritu Santo la que despegue nuestra mente y no nos permita seguir creyendo mentiras, mitos, engaños, fábulas. Entonces, llévanos a la verdad preciosa de tu Hijo, el que vive, el que reina. Que venga Señor esa fuerza del Espíritu Santo y que también quite de nosotros el apego que tenemos a aquello que nos hace daño. Seguramente repetimos nuestros pecados. Seguramente recaemos en nuestras faltas porque estamos apegados al placer, al bien temporal y fugaz que pretende ofrecernos el pecado. Liberanos Señor, quita de nosotros aquello que nos está apartando de ti. Ayúdanos a desaprender para que podamos entonces aprender tu verdadero mensaje y recibir tu palabra de salvación. Bendícenos Señor y bendice a cuantos escuchen o reciban este mensaje en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.